Hoy vais a ver cómo realizar un maquillaje muy discreto, muy natural, ideal para estos días de verano y siempre importante para llevar la piel protegida ante el sol Una vez que hemos hidratado la piel, en mi caso en vez de maquillaje voy a utilizar una CC Creme con un factor de protección 50 De esta manera si voy a hacer recados, voy a tomar algo o de paseo, llevo la piel protegida También podemos aplicar la crema de sol antes de la CC Creme En caso de que queráis llevar algo más cubriente podéis optar por la base de maquillaje La CC Creme la podemos dar con la mano Yo en mi caso la voy a expandir mejor con la esponjita Vamos a pasar al colorete Para que nos dé un rubor natural Y para las que no os guste que el rostro brille, podemos matizar un poquito las zonas centrales Vamos a aplicar máscara de pestañas En las pestañas superiores Y también lo haremos luego en las pestañas inferiores Y si os animáis a un poco de color podéis usar máscara de pestañas azul, verde, morado Y ya que llevamos algo muy natural, pues vamos a darle un poco de color en los labios Podéis elegir siempre el tono acorde a vuestra piel Acorde a la ropa que lleváis Pero sin miedo podéis meterle color Y aquí veis un look muy natural, muy fresco Muy rápido de hacer Si queréis ver más vídeos Pues solo tenéis que clicar arriba ¿Ya sabéis dónde estoy? Solo tenéis que buscar el Let's Make Up Que paséis muy buen verano Besos Hasta pronto